Hoy lunes en el podcast de Inel Canal te traemos una herramienta para que puedas revisar cómo está tu sitio web, que te dé los parámetros en que estás fallando de manera gratuita, así que fabuloso, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 476. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento hacia apasionante marketing. Ya saben, todo lo que necesitamos para poder emprender de manera digital. Si tienes una idea y quieres lanzarla, ¿no es cierto? El mundo digital hoy por hoy es imprescindible, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí todos los días de lunes a viernes sacando contenido de calidad, viendo el tema del emprendimiento y cómo implementar el marketing digital para que puedas desarrollar tu producto, para que lo puedas digitalizar y estar presente y emplear el radio de cobertura. Esto es súper importante. Y hoy por hoy vamos a ver una herramienta realmente muy, muy interesante, gratuita, que nos ofrece Google, ya saben, hincha de Google, porque Google nos da muchas cosas gratuitas para poder emprender. Ya saben que en el tema de emprendimiento a veces, y aquí voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que ahora, hoy por hoy, justo post-COVID, el tema del financiamiento, la liquidez es cada vez más complicada, ¿no es cierto? Por eso implementar o hacer mejoras en tu negocio a través de utilizar herramientas gratuitas vale la pena. Así que echarle un vistazo a lo que vamos a revisar hasta el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecatiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy específicamente quiero, hablando de páginas web, que puedas crear tu página web, dentro del curso de crear tu página web en WordPress, en el cual vas a poder revisar a lo largo de 10 clases, desde la creación del dominio, el hosting, la implementación, ¿no es cierto?, de la página web, para que, pues, desde ahí puedas poner tu portafolio de productos o servicios. Está estupendo, así que echarle un vistazo. Entonces, hoy, un lunes más, lunes 20 de julio del 2020. Espero que hayan descansado, espero que hayan compartido con su familia, con sus amigos, bueno, que hayan hecho otras actividades, que se hayan desconectado. Pues yo realmente sí lo pude hacer, así que realmente estoy muy contenta. Estoy con las manos adoloridas, les podré contar por qué me pasé regando y ordenando mi cultivo. Ya les comentaba que estoy haciendo un huerto junto con mi familia y también distribuyendo unas mangueras, que es interesante el tema del sistema por goteo, ya recién lo pudimos implementar y tiene su magia, ¿no? Es decir, que a través de gota por gota puedas distribuir el agua para muchas, a lo largo de muchos metros, ¿no es cierto? Y, pues, evitarte eso de estar regado manualmente. Es una maravilla. En todo caso, bueno, compartiéndoles un poco lo que hice el fin de semana. Vamos a entrar ya al tema de hoy y es que justamente vamos a hablar de esta herramienta que se llama Grow My Story. Este Grow My Story está dentro de Think Google, que ya habíamos visto. Está una plataforma en la que te da muchas herramientas y esta herramienta en particular te permite, ya vamos a entrar después a revisarle dónde está y cómo serían los informes. Incluso te da un informe muy detallado de tu web. Pero, claro, esta herramienta está pensada para que tú le pongas ahí, lo analices, pero antes tienes que darle ciertos parámetros. Te dice primero, ¿esta página web es de un negocio solo online o es un negocio solo físico o es un negocio online y físico? Cuando tú lo planteas así, te va a dar ciertos lineamientos. Y vamos a ver ya qué tipos de lineamientos son los que te da. Pero en todo caso hay que arrancar con este, ¿no? Y mientras, bueno, ya pones la, es súper fácil, ¿no? Pones la web, te dice, bueno, te pregunta qué es lo que te decía, ¿no? Si tu negocio es online, si tu negocio es físico o si tu negocio es los dos. Porque dependiendo de eso te va a validar varios parámetros. Pero, ¿cuáles son esos parámetros? Pues, muy, perdón, muy sencillos. Primero, el cuentas personalizadas. Ya vamos a entrar un poco en detalle. Servicio de atención al cliente y seguridad es un primer informe que te da. Te da un cortito, ¿ya? De tres puntos. Después dice, ¿quieres que llegue el informe detallado? ¿Quieres conseguirlo? Y claro, ahí te pide tu correo. Te pide que te suscribas también al newsletter, que te sería mal, para recibir toda la información relevante que Google saca. Y después, ya, cuando lo haces, te llega un informe completísimo. Bueno, no te llega el informe completo a tu correo. Te dice, te llega un correo donde te dice, aquí está el informe completo. Con un botoncito dentro del propio correo. Y cuando tú le dices abrir informe completo, te manda directamente nuevamente a la plataforma donde ahí está detallado el correo. Y ahí es súper importante porque ahí ya te desglosa todo lo que necesitas saber y por qué. E incluso te direcciona a más información para que puedas entender por qué lo validas y incluso lo valida con una entidad que ya lo vamos a ver. En todo caso, en el informe detallado, ¿qué es lo que vas a conseguir? Y esto es muy bueno porque de alguna manera te ayuda a validar si tu página web está cumpliendo, no está cumpliendo, qué le falta, qué está correcto y está perfecto y qué es lo que deberías complementar y te dar las razones por qué. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, primero te hace, te muestra una calificación. Y esta calificación está en cuatro. En básico, en fundamental, en avanzado y en excelente. El básico, el de 0 a 25. Fundamental, de 25 a 50. Avanzado, de 50 a 75. Y excelente, de 75 a 100. Entonces, claro, esto valida en base a las puntuaciones que te hace en estos niveles. ¿Cuáles son los niveles? Pues, bueno, información del producto. Luego, personalización. Luego, distribución flexible. Ya vamos a ver de qué trata. Luego, servicio de atención al cliente. Seguridad y móviles. Repito nuevamente, ¿cuáles son los puntos? Primero, bueno, la calificación que te comentaba, que la divide en cuatro. La segmenta en cuatro tipos. Información del producto, personalización, servicio de atención al cliente, seguridad y móviles. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. Cuando te dice, información del producto, ¿qué te pide? Pues, bueno, que detalles el producto. Mientras más información le pongas sobre tu producto, va a ser muchísimo mejor. Puntuaciones y reseñas de productos. Pues, bueno, también sería interesante que, si aquí implementas un WooCommerce, puedas que se vean las reseñas, las puntuaciones de la gente que ha puesto sobre los diferentes productos. ¿Esto ayuda? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, recomendaciones que otras personas hablan sobre tus productos. Búsqueda de productos, tener un casillero para buscar, que las personas puedan navegar directamente. Si van de pronto a la home, puedan buscar directamente tus productos. Precios de productos. Pues, esto es obvio, tiene que estar sumamente definido, clarísimo cuál es el precio del producto. Obviamente, si es que es el caso. Si estamos hablando de productos de alguna manera muy, este, de alto valor, personalizables y que depende de muchas cosas, pues, posiblemente no lo tengas que poner, pero sí poner bien claro de pronto los parámetros y, que es lo que decía antes, también el contacto. Ya vamos a ver de qué trata. Personalización, pues, bueno, cuentas personalizables, te dice, bueno, identifica si tú tienes de pronto un newsletter, que pides los datos, pides el nombre o solo pides el correo para que después puedas contactarte con esa persona o enviar la información relevante porque ya estuvo en tu página web, posiblemente algo le interese de tus productos. Y, después, llegar a esta persona por un correo donde esté detallado su nombre, su, obviamente, el correo para que le llegue, esto ayuda mucho en la personalización. Otro que comenta como datos de personalización sería que incluyes una lista de deseos. Es decir, cuando tenemos un WooCommerce de turno o tu tienda online, que también hay un curso, recordar que hay un curso de cómo crear tu tienda online dentro de tu sitio web. Entonces, ahí recomendaría que hagan los dos cursos, el curso de crear tu tienda online y luego el curso de tu WooCommerce. Primero el curso de crear tu sitio web y luego, sí, el curso de WooCommerce. Qué bien, entonces, otro parámetro a tomar en cuenta es la distribución flexible. ¿Y a qué trata esto? Bueno, tiene que ver muchísimo como ya con la logística, que tengas una cesta en tu carrito donde pueda la gente añadir o quitar cosas del carrito, donde tú puedas también dar una opción de entrega al cliente, que puede ser al día siguiente, o decir, este producto, si estamos hablando de productos físicos, te llegará en X tiempo y podemos, de pronto, hacerte llegar a tu casa con un curso adicional. En fin, todo ese detalle tiene que estar por escrito de cómo va a llegar el producto al cliente, obvio, si es que es físico. Si es que es digital, hubo un beneficio más para todas las personas que quieran hacer un producto digital. Te evitas todo esto. Devoluciones gratuitas, y aquí pondría yo un poco de lo que es la garantía total de satisfacción, que es súper importante incluirla. Que podría ser, si es que, bueno, no estás conforme, pues te devuelvo tu dinero, justamente, ¿no? Y va en este enfoque de las devoluciones gratuitas. Otro punto dentro de la distribución gratuita serían los varios métodos de pago. Aquí, bueno, no me gustaría, ya diríamos un pensamiento muy propio mío. Los métodos de pago, sí que sí, deberíamos tener uno o máximo dos. No tantos porque eso impide a que, bueno, mientras más flexibilidades le das, el cliente se puede complicar más. Es difícil compensar a todo el mundo, ya digo, uno, bueno, o dos máximo. Hasta tres sería ya demasiado de varios métodos de pago que tú puedas implementar en tu página web. Como qué, por ejemplo, PayPal, o transferencia bancaria, o por tarjeta crédito, o contra reembolso. En fin, mientras más cosas pongas, pues va a ser más complicado. Incluso para que tú puedas hacer una buena gestión de cómo está funcionando en tu página web, muchos parámetros complica el tema, ¿no? Vamos con el otro punto que es servicio de atención al cliente. Teléfono de contacto, tiene que estar claro, tiene que estar visto en todas las partes, o un chat en directo para que la gente de pronto pueda preguntar a las personas que están ahí. Política de devoluciones, esto también es súper importante, es decir, que el cliente tenga claro desde el inicio, mira, revisa por si acaso las políticas de devolución o las políticas de atención al cliente. En fin, todo eso está redactado ahí. Redes sociales, porque el afán de aquí Google es lo que está evaluando que tú tengas diferentes canales para poder atender a ese cliente que va a tu página web. Y ya digo, sea por teléfono, sea por chat, sea por redes sociales, sea implementando bien o esté bien claro en tu página web, en una página detallada o la política de devoluciones. Esto es súper importante y está dentro de las atenciones al cliente. Seguridad, pues mínimo que debe tener el protocolo HTTPS. Y el tema móvil, en el cual, aparte de que sea optimizado para móviles, que hoy por hoy es obligatorio que tu web esté optimizado para móviles, mejorar la velocidad de carga en los móviles también es otro de los puntos. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, voy a dejar en las notas del programa el enlace para que ustedes puedan entrar directamente a esta plataforma que es Grow My Store de Think Google, en el cual de manera muy fácil introduces tu página web. Le cuentas qué tipo de negocio es y automáticamente te llega a tu correo. O sea, si lo decides, pues tienes que dejar tus datos para que te llegue un informe detallado en el cual te puntúa primero del 0 al 100 dónde está tu web y de ahí te dice todos los parámetros que está midiendo y por qué. Incluso te manda una información de a dónde deberías y por qué te deberías enfocar en esos parámetros. Pues por cuestiones de estadísticas de cómo funcionan onlinemente los negocios, te direcciona de buena manera. Así que otra de las opciones antes de terminar es que puedes ir analizando todos los sitios web que tú quieras e incluso mandar el reporte detallado a tus compañeros de la empresa para que puedan analizarlo juntos, lo cual me parece sensacional también. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes de lo que hablado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio, una entrevista realmente que no se pueden perder atención para todas las personas que viven en Ecuador. Vamos a hablar sobre la ley de apoyo humanitario que recién se planteó, que tiene muchísimos beneficios, cosas, particularidades, flexibilidades para empresas, para los empleados también, justamente por este tema post-COVID que afecta a todo el mundo, en realidad afecta a todo el mundo. Así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho que tengan un excelente lunes e inicio de semana. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.